Bendiciones, y dice el mensaje de hoy. Dios lo que comienza, lo termina. Y leemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 32. Terminaron entonces la construcción de la carpa sagrada, o sea, la carpa de reunión. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. Palabra de Dios. Moisés estaba construyendo el santuario porque Dios le dijo a Moisés, le dio todas las instrucciones. Y Moisés, por medio del Espíritu de Jehová, trajo toda la gente que él necesitaba para la construcción de la carpa sagrada, o la carpa de reunión. Porque todo lo que Dios comienza, lo termina. Mira, todo lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida, con los tuyos, conmigo, con los míos, Él lo va a terminar. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos algo que se llama la impaciencia. Tenemos un problema de no saber esperar que Dios actúe en nuestra vida. Por eso ahí donde estás, inclinas tu rostro, cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios, gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a Espíritu Santo de Dios por este día de vida, Señor. Gracias porque hoy te tenemos a ti, Señor. Porque hoy tenemos a Jesús intercediendo por cada uno de nosotros delante del Padre. Y porque el Padre nos dio al Espíritu Santo de Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des paciencia para ver terminado lo que Dios un día comenzó en nuestra vida. Queremos ver los planes de Dios ejecutándose en el tiempo de Él, en la fecha de Él, en la hora exacta que llegue eso a nuestra vida. Llénanos, Espíritu Santo de Dios, de fe, de amor, de todo lo que Dios Padre tiene hoy para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Con ustedes el capellán Rocky Rodríguez de la Iglesia a los 400 Valiente de David, en el devocional Mi Primera Oración. Amén, Amén y Amén.